En esta preciosa hora, gloria a Dios Hay un canto bien conocido Y lo voy a cantar en esta hora, dice Que mi vida entera esté Consagrado a ti Señor Che bien pues Que en mis manos El impulso de su amor Fuerte los aplausos de Dios que andamos En esta noche, gloria a Dios Gloria a Dios Con nuestras almas, adoro a Dios Algo puede decir aleluya ¡Aleluya a Dios! 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí.